Bueno guapos, bienvenidos a un nuevo video del canal Hoy les venimos trayendo un videito así, rapidito Es un videito que se va en un PIM PAM Pues si guapos, hoy venimos trayendo el video que les quería traer Del nuevo evento que sacó Fortnite hace como una semanilla De apoya a un creador de contenido del Fortnite Pues si guapos, hace poco, hace como unos dos días Ya se pueden meter los códigos o los IDs El código, lo que puta sea, como le quieran decir De cada youtuber, de tu youtuber favorito El youtuber que más apoya, del que más le das amor Del que más te gusta al ver, el más sexy como lo soy yo En fin guapos, hoy les vengo a traer porque muchos me han dicho Madre, quiero poner su código, man, no sé qué, cómo lo pongo, dónde es Hoy les voy a explicar eso, hoy les voy a enseñar cómo es mi código Por si me quieren apoyar, bueno, ustedes apoyan a su youtuber favorito Si yo soy su youtuber favorito, el que más les gusta, el que más los hace reír El más sexy del mundo, pues ponen mi código y pues si no, pues se van a la mierda Pues si guapos, es muy pero muy sencillo Solo se tienen que venir a la queridísima tienda Y como ven, en la esquina de abajo derecha donde dice el cuadro que dice Support a creator, o sea, apoyar a un creador de contenido Pues ahí llegamos, le damos cuadradillo y lo más sencillo Tienen que poner como es mi ID YT, aquí lo vamos a escribir, ponemos YT guión bajo Guión bajo, ahí, YT guión bajo, Dark G Así es mi código, es igual que mi ID, así que ustedes ponen eso en minúscula Y listo, o sea, estaría listo Le dan al R2, aquí, pim pam Y le dan cuadro para aceptar Así de sencillo, aquí esta mierda carga Y listo, como pueden ver Allí, arriba como en la tienda Donde dice como los daily items Que faltan dos horas Allí arriba dice Creator supported YT guión bajo, Dark G Eso es que por cada compra que ustedes hacen Me están apoyando a mí Me están ayudando a mi guapos Así que sin nada más que decirles Los invito a poner mi código Si me quieren apoyar, si soy su youtuber favorito Los invito a poner mi código Guapos, esto será el video Ya saben como es Muy sencillo Los que quieran apoyarme Se los agradecería mucho de corazón En serio, gracias a todos los que están aquí Por siempre estar apoyando Sin nada más que decir guapos Nos vemos en otro video Chao Se me olvidó decir que se suscriban al canal Que dejen su like Que activen la campana Y que compartan el video Ahora sí, adiós